hola a todos de juguete bienvenidos a mi canal chicos estaba grabando un vlog el fin de pasado, al día subí, no me gustó como quedó, me olvidé de grabar cosas así que dije no, este fin de que va a estar bueno, hago un vlog y nada, si me acuerdo de grabar, lo hago o sea me olvidé de cómo hacer vlogs, no sé que me pasa este recredito que me tomé para mi mente me desacostumbró, hoy es viernes, estoy tomando sol, son tipo las 12 y media, ya comí y ahora tengo el cumple de sol ahora de 1 a 4 porque tengo definitiva, fíjame a lo de Lara y después salimos, así que les voy mostrando bueno chicos creo que no ven nada, pero luego cambio de planes, no estoy definitiva porque está divertida en el cumple de sol pero ya tengo lo de Lara, estamos comiendo papas con Finlandia, lo recomiendo vamos acá, empanadas de mi gusto, God y después vamos a Jeter bueno no me estoy blanqueando a la gente esta es mi outfit, papi bueno nos quedamos empanadas de mi gusto, estamos emperrándonos y luego se pica yo estoy lista y me veo sera horrible pero bueno este es mi outfit ni idea bueno yo estoy lista y me voy a besar mi amor siéntate me pago mi agota me pago mi agota cabrón y ando ye i i la i i i i ¡Epa! ¡Epa! Bacañas y me voy de chica, sin el amor de mi vida Me tiempo las noches amada fría. No las dolias. muere por tu seco. Tengo como bocas bacañas y me voy de chica a día. No voy a morir de dolor. Al que際 un chahuatlán. Hemos el corró Centrady. Cantan la yüz con el Earri Rock. Menzan los colores. Todos juntos dos a buscar ganar. Unido Ahí va, la música Hablarnos de fútbol Así los venezolanos, no clasificó nunca Mala y uno Qué mal estamos, país Me gusta que te emita Subí, subí, subí When I wake up I see you with me Eso te baja el vlog, pero 100% Te la bajo toda Vamos del set Comparto Estamos con party para hacer En el medio de una Vamos del set Vamos del set Casi la buscando Vamos a salir del chavo Es tanto chavo Y es el ritmo Y no, pero todo lo veo Es que la mejor Ya llevando cuantos más de sed Es y que la que se quiere Ah, 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 el santo Y la noche 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 ¡Vamos! 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 Volviendo con las chicas ... ... ... ... ... No nos quieren subir al Uber ¿En qué marca es? El auto. Terminan 94 ... ... ... ... ... Hace mucho frío Hace mucho frío Quería el instagram de ese chico, no lo puedo creer Le pregunté si tenía novia, si me podía pasar su instagram Tenía novia Y no le pedí el instagram, punto Llegamos Vamos a la playa Me gusta de bajón Gold ¿Penés mundial? ¿Cómo voy a hacer? No 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 Buen día Soy un tipo de las 11 y media Yo me voy a acostar a las 6 y media No, no No, no No, no No, no No, no Y me lo contó No, es muy verdad No 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 No, yo lo voy a tomar Vamos, bolito Meta que a Beli así le chupa, vale Nos vamos Hola Hola Adiós Querida Quinta Influencer La Influencer de Chepat Magal Bueno, nada, nos vamos de Pehuajó A la fiesta A la fiesta Quinta quiere aparecer en realidad Quiere aparecer en mi hilo No, no, no figuro en plato de pan Buenas Nos vamos ahora a la comida Desarate Y después a la comida Alta La Fiesta A la comida No, 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 no No, no, no No, no La Fiesta La Fiesta Anda arreglándose de Pehuajó Amor Ya estamos listos Adiós Modelo Te estoy esperando abajo Pero no importa Qué fea que estoy Pero bueno Tengo correo Tengo correo Mirame, tengo correo en negro abajo No, si es a 11 Pablo te preocupa un poco Y el buen equipo que habías formado Te preocupa el hecho de los jugadores No, 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 yo no puedo La boluda me escribió a mí después esa vez ¿Por qué la pinchó? ¿Por qué la pinchó? Mira a los chicos Tan re tiernos Con su viajero de espejo Estamos en el bondi Bueno, por ir A la galerita Para fotos, venga Saludos a Facu Es el término Vete 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 La concha Hola La concha A la edita técnica Meadita y seguimos Para adelante ¿Dónde vamos? Aquí Miren lo que es esto chicos No, esto es Pero esto es top Yo tengo la figurita boludo Bueno, no, la gran No tenía ni idea que iba a hablar Miren No, 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 nadie no sé Hola 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 ah sorreís viernes viernes está bien vamos y no y ah la mano ¡Gracias! 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 En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy. hola hola vlog son las 6 de la tarde del día siguiente o sea yo me levanté a las 4 de la tarde me levanté comimos y yo volví a casa hola hermosos soy yo no esperé nada porque llegué a mi casa y no podía más y dormí literalmente ustedes eran nuestras de vacaciones no chico me llevé computación te va tomando suel chocha por si tengo el pelo mojado me tuve que ir a irme al colegio a rendir computación o sea explíquenme ni siquiera es un examen o sea tenía que completar algo en mi casa y ir al colegio solamente para que me digan está bien o está mal, super tomo mi colegio bueno final feliz del vlog aprobé, ya me voy a mi casa y lo voy a financiar por aquí este video, ojalá haya divertido, yo la pasé increíble este fin de semana así que nada de eso, bye